Buenas tardes, muchísimas gracias, muchísimas gracias señor Intendente, muchísimas gracias Alejandro, muchas gracias a las autoridades del Autódromo por recibirnos, la verdad que estamos muy contentos, exultantes en la palabra, porque de la mano del Top Race, de la mano de Alejandro Lutubey, la idea de cumplir un sueño después de más de 10 años de tener el 3M Racing nos llena de orgullo, y nos llena de orgullo que sea acá, y la verdad que sea en Junín va a marcar, para nosotros, nuestra compañía que tiene más de 60 años en este país, va a marcar un principio, el mojón de decir, por fin cumplimos con nuestro 3M Racing, así es que, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los pilotos que están presentes, muchas gracias a todos ustedes, y esperemos que sea una muy buena jornada del día domingo. Intento, no tengo mucha experiencia de estos autos, a medida que vaya pasando el fin de semana, voy a ir aprendiendo un poquito más, hemos arrancado bien, con un buen funcionamiento, pero bueno, mañana cuando salgamos a Pite, que estén todos los presentes, ahí vamos a saber dónde estamos parados, ¿no? Por supuesto que uno, cuando arranca el fin de semana, se lo toma con ganas de funcionar bien, con ganas de aprender, pero bueno, a medida que va pasando, siempre uno quiere un poquito más, y también es una deportista, así que viene siempre por un gran resultado, así que...